PASO ADELANTE, UN PASO ATRÁS 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 Esta es la marcha de los chelistas, esta es la marcha de los chelistas, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás. Me siento bien, me siento así, y yo lo abrazo, lo abrazo así. Esta es la marcha de los contrabajos, esta es la marcha de los contrabajos, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás. Me siento bien, me siento así, el contrabajo pasa a mi lado, y yo lo abrazo, lo abrazo así. Esta es la marcha de los chelistas, esta es la marcha de los chelistas, un paso adelante, un paso atrás. Me siento bien, me siento así, y yo lo abrazo, lo abrazo así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!